Lanzo Verordening de Criminalidades Fonds, que es un fondo con el gobierno que se conecta con la placa de un criminal, que es recogida de la autoridad, con el fondo de un criminal, para usar el BAC para combatir la criminalidad. La autoridad de la policía y el Departamento de la Justicia, que es recogida y confisca la placa de la autoridad de la criminalidad, con el delito de la comité. Y es así que no hay un banco, o en el Banco Central, o en el CREFI, y pensamos también que es fondo aquí, de manera que puede usar el placa y objeto de valor. Vehículos que se conecta con el gobierno, de manera que es así que no hay un fondo para combatir la criminalidad. Vehículos que se conecta con el gobierno, de manera que no hay un fondo para combatir la criminalidad, con el fondo para combatir la criminalidad, con el fondo para combatir la criminalidad, con el fondo para combatir la criminalidad. El gobierno, de manera que no hay un fondo para combatir la criminalidad, con el fondo para combatir la criminalidad, con el fondo para combatir la criminalidad. La ley aquí ha habido algún cambio de gobierno que tiene que dar una autoridad policial más autoridad que no puede actuar. Efectivamente, ahora no está sospechando que una gente está resumiendo culpable en la ley de drogas. La ley aquí ha habido un artículo que está en la ley de drogas biocaba, que se ha introducido en el año 90, pero después ha habido una ley nueva de código de procedimiento. Es aquí, ahora lo saca, pero en práctica nos ha reparado que está casi faltando el artículo aquí, para que la policía ha hecho sus problemas efectivamente. Y pensé que el artículo aquí ha habido una ley de drogas y nos está contentos de estar aquí para aquí. Y nos ha dicho que la policía no está haciendo nada, ni no está bien de drogas, ni no está bien de drogas, ni no está bien de drogas. La policía puede actuar más efectivamente. La policía puede actuar más efectivamente. La policía tiene un arte, ni no está bien de drogas, ni no está bien de Thymería, ni no está bien de drogas.